Vale, pues venga, vamos a ello entonces. Voy a explicar directamente la nueva versión que hice entonces, que cambié el orden aquí de escuchadores de eventos en Java. Hay un link aquí de la que hablaba en el vídeo anterior, la versión antigua, pero lo cambié para evitar los líos de las ramas de Git y que se pueda simplemente descargar. Y de hecho sí voy a probar porque si no estoy viendo que alguna gente se está liando mucho y también con lo de meter encima Git la lía más. Entonces podéis descargar el zip y descomprimirlo o podéis hacer, más propio sería hacer un GitClone y clonar el repositorio, pero eso pues quien se pare con Git. Voy a descomprimir por ejemplo aquí y voy a abrir ese proyecto. ¿Quién quiere hacer un tema de los tags que te permite hacer release de cada parte que va a hacer? Un momento, entonces, sí, abro esto. Vale, claro, master, que es lo que me pasó, sí, eso que no lo comenté al final del vídeo anterior, si alguien se quedó con eso también, que me quedé yo, descargué el proyecto y dije, ¿y por qué abriendo aquí Git no sale nada? Y es precisamente porque al descargarlo con el zip te descarga la versión que estás viendo en ese momento sin el historial de comments para soltar en él, sin las ramas. O sea, no te descarga el repo, te descarga solo lo que hay en esa versión, por eso no me salía lo de Git, no era que se hubiera quedado el IDE de tonto. Vale, estáis sincronizando. Bueno, lo he descargado como zip, lo puedo abrir cómodo... no, 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 lo descomprimo primero, lo descomprimes y entonces ya te lo detecta como proyecto, sí. Ah, que por cierto, aprovecho para comentar aquí, que para quien lo vea, cuando, si no usáis Git y queréis pasarme algún proyecto, por dudas o lo que sea, la forma correcta creo que lo puse ya por ahí, era lo de, creo que lo dejé en algún mensaje que era importante, porque si no, ocupa más. Export, export to zip file, ¿vale? Desde file, lo exportas ahí, así exportas solo los ficheros y tal, y no los binarios. Mientras, bueno, acabamos de ver también, comento aquí en el menú principal, que mientras estaba cargando me salía la Vision Project. La Vision Project es más, digamos, la física de... es la distribución de la carpeta, con los ficheros que tiene directamente. Por ejemplo, para acceder al README, habría, si tenemos un README, habría que acceder desde aquí. Aquí podemos, pues la versión de Android es para facilitarme la programación, para no tener que hacer, pues, lo típico de SRC, donde tengo main, donde tengo Java, donde tengo el nombre del... bueno, aún así me agrupa, por lo menos me agrupa, el paquete, pero lo normal es trabajar desde aquí, desde la versión de Android, ¿vale? Bueno, a ver, comento entonces esta nueva versión, esta parece que está, descargó, patatín, patatán, ¿vale? Bien, pues en la nueva versión esta de eventos, lo que tengo es cada una de las implementaciones de cómo se puede hacer el programa, pero añadí alguna cosa a los intents para poder tener varias Activities. Vale, entonces nos metemos también con una cosa nueva de paso, que es cómo crear una Activity. Una Activity, y está bien que hagáis la prueba, se puede simplemente crear la clase Java, donde tengas una clase que hereda de Activity, ¿no? Como aquí MainActivity, lo típico, mientras tenga esto ya es una Activity, se suele corresponder con un Layout, y entonces habría que crear el Layout aquí, y si hacéis eso, solamente intentáis acceder a ella, os daría un error. ¿Por qué? Todas las Activities tienen que estar declaradas en el Manifest, como tengo estas aquí. Entonces, cada Activity nueva tiene que estar declarada en el Manifest, las Activities que tengamos en nuestra aplicación. Para lo cual, en la práctica, cuando esto arranque, lo decía, en la práctica, lo normal es mejor hacerla desde el menú, nada, a ver, está... Ah, está pillándose. Tengo que ver por qué pasa esto, solo pasa en este equipo, no me pasa a los otros. El mensajito ese no me está saliendo siempre. ¿Lo del escape? Sí, lo del escape, de tal. Sí, a mí me salió, yo, la solución que encontré, decían que era un bug, y que lo que hacías era eliminar la máquina virtual que te creaba, ahí está la, volvías a generar otra. Ah, con una máquina virtual nueva ya está? Sí, vale. Eso ponía, pero no... Aquí solo tengo una, luego creo otra, vale. Yo me estuve ahí cojando con el porcar y tal, igual me desapareció en una vez a veces, es que borra cosas y quita. Vale, ya, en algún momento ya meteré otra, a ver qué tal. Bueno, a ver si me deja por lo menos, si hacéis botón derecho aquí, o en app, o desde arriba, File, aquí podéis New. Y New nos da opciones, clases de C++, de C++, una nueva clase Java, una nueva clase de Kotlin, y aquí Activity. Ojo con la diferencia, ya nos salen los mismos templates que cuando creamos una aplicación nueva, entonces se podría crear desde aquí una nueva Empty Activity. Cuando queréis una Activity nueva, por ahora, la idea es hacerlo desde aquí. ¿Por qué? Porque así te lo hace, te hace las tres cosas. Te da la opción ya de generar el fichero layout, que lo puedes generar o no. ¿Por qué puedes no generarlo? Porque igual quieres reciclar uno que ya hay. Por ejemplo, en este ejemplo, como hay varios Activities, las que uso el mismo Layout, cargo el mismo en varias. Pero normalmente generaréis un Layout por Activity, hasta que, como comentaba, pues nos pasemos a Compose y dejemos de usar los ficheros Layout. Java, seleccionas, vale. Y lo que hace crearla desde aquí es que te lo mete ya en el Manifest. Vale, ahora no lo hago, probadlo, si hay cualquier problema me decís, que ya están todas estas creadas. Entonces, aquí, por cada una que crees, te va a crear algo como esto. Bueno, esta es la principal que tiene también los Inten Filters, que es lo que permite que se lance desde el Launcher. Pero más bien algo como esto. Esto me lo ha creado en el Manifest por cada Activity nueva que hay. Vale, aquí lo tenemos. Entonces, por cada Activity nos va a crear una de estas en el Manifest. En el Manifest declaramos todas las actividades que tenemos. Bien, ok, entonces lo que hice fue crear una primera Activity con botones que nos lleva a cada una de las opciones, de manera que las podemos probar. Pero sí que este equipo... A ver... El emulador se va quedando un poquillo. Bien, entonces ahí tiro. No sé cuál de los dos me abrió. Bueno, pero bueno, todos funcionan parecido. Vale, le das... Tiene aquí para insertar que insertes tu nombre como pista, escribo algo... Ah, ahora lo tengo en inglés porque en la última versión de esto, justo ayer en clase expliqué cómo hacer las traducciones, la localización, y le metí localización. Tengo la versión en inglés. Lo que podéis es que el emulador funciona como cualquier móvil. Bueno, normalmente desplazando debería poder hacer la configuración. Lo que pasa es que sí, está que responde muy mal. En este equipo, no es suficientemente potente. Vamos a ver... Por aquí, en algún lado, debería salir la ruedita para hacer la configuración. En esta versión de Android no sé dónde está. A ver si consigo acceder. Ah, ahí. Ahí, bajando hasta aquí. Aquí, configuración. Y como en cualquier móvil, podríamos venirnos a... A algún lado. Sistema, no, languages. Aquí, idiomas en system. Lenguajes. Y aquí podemos seleccionar, ahora lo tengo en inglés. Si seleccionamos español. En este caso, creo que lo que metí fue una traducción específica al inglés. Con lo cual, cualquier otra versión debería salir en español, en realidad. Voy a añadir, por ejemplo, Africans. Bueno, esto no es una buena idea, porque luego no voy a entender los menús para volver a cambiar. En realidad. Mejor algún idioma que entienda. Voy a quitar este. A ver, que la estoy liando. No se puede eliminar, manteniendo pulsado, supongo. Clic largo. Es que ayer tan despacio el emulador. Bueno, voy a añadir y ya está otro. No sé cómo quitarlo. Español de... Bueno, español de Estados Unidos me vale. Mientras sea español, me lo va a cambiar. Voy a pasar español para aquí. Entonces, cambia a español. Si ahora veo las aplicaciones que están en ejecución, vuelvo a la Activity. Pasará por su ciclo de vida aquí. Y vemos que se traduce. Bien, lógicamente, para que se traduzca, esto es salud, dame y demás. Esto lo tengo que programar yo. Para que haya distintas versiones, eso se centraliza en un fichero de recursos en XML. Lo veremos ahora. Vale, volviendo para atrás, vamos a explicar el código. Me vengo aquí. Primera Activity, vale. Primera Activity la creé en MainActivity, como siempre. Tenéis todo bastante detallado aquí para bajar el código, ir leyendo código y así entender un poco lo que hace el proyecto. Comento aquí lo de que el SetContentView, primero setea el fichero de layout. Si nos venimos como si era el fichero de layout, como habíamos visto ya, pues aquí tenemos el diseño, ¿vale? Vemos el código. Comento. Para poner un ejemplo de otro layout, aprovechando aquí... Voy a intentar salir mientras esto, que se me ha liado aquí. Una buena para salir. Voy a ver cómo esto fuera. Vale, aquí estamos. Puse que he cambiado el linear layout por ser más simple, ¿vale? Porque en la primera solo voy a apilar volotones, entonces habíamos echado un ojo que por defecto utiliza el constraint layout. Hay varios tipos de layouts. Cada clase layout, cada elemento raíz layout que pongamos en un XML, lo que nos está definiendo, es la forma en la que se van a colocar los elementos. Cada layout tiene un tipo de atributos distintos y coloca los elementos de manera distinta. Con constraint layout habíamos visto lo de constraint top to top, top to bottom, utiliza esos, de poner restricciones y el sesgo. Aquí esto es mucho más sencillo. Esto apila cosas en vertical o en horizontal. Está pensado para, yo pongo, por ejemplo, uno vertical, como he hecho aquí, y después dentro puedo poner varios horizontales o cosas por el estilo. Si lo ven, por ejemplo, para hacer una prueba, si cambiáis eso, bueno, con que lo quite la opción por defecto creo que es horizontal. Y pasa esto. Me pone todos los botones apilados en horizontal. Lo que pasa es que no se ven todos porque no caben. Entonces están superponiendo de alguna manera extraña, ¿vale? Pero viene siendo eso. Luego, gravity, por ejemplo. ¿A dónde están posicionados? Yo ahora tengo que ser en el centro de todo. Podría ser simplemente center, horizontal y entonces estaría centrado pero pegado arriba. Porque por defecto, si no le pongo nada, siempre empieza desde start to end y top down. O sea, de inicio hacia el final y de arriba abajo. Y lo de start end, no sé si lo había explicado, ¿no? Se usa el término start y end o left y right, izquierda a derecha, pero digamos que hay países en los que se lee de derecha a izquierda. Entonces es por eso que algunos atributos en el consign layout, luego si no lo vuelvo a comentar, utilizan start y end. Porque de esa manera, según la localización, se puede invertir el diseño. Bueno, en este caso entonces, pues lo que hice fue un diseño muy simple donde he optado por apilar botones en vertical en el centro del... Y para eso un linear layout es mucho más sencillo que hacerlo con un console layout. Me ahorro líneas de código y para eso está. Para que veamos otros. Insisto, no voy a pedir los distintos tipos de layout. Pondré el ejemplo donde están todos. Es interesante que lo sepamos leer y que lo conozcáis. Pero en principio vamos a... Cuando cojamos un poquito de fluidez, saber de qué va esto, vamos a introducirnos con Java y tal. Y lo clásico, pero pasaremos a Kotlin y pasaremos a Compose. Entonces, linear layout, tenemos varios botones. También puse un ejemplo aquí de la diferencia entre button de las librerías básicas de Android o button de Material Design. El mismo elemento, que realmente vemos que son iguales. Vale, pero una cosa buena del salto a Compose es que no hay que rayarse tanto como con los XML. Si queremos aplicar Material Design, Compose ya creo, por lo que he visto, que ya implementa directamente. Aunque no es de todo cierto, porque... Esto no lo tengo claro. Lo digo porque los templates diferencian entre... Ahora no me deja crear Activities de Compose aquí, porque estoy en Java y Compose requiere Kotlin. Tendría que crear un nuevo proyecto. Y aquí lo que digo es que tengo Empty Compose Activity, Activity vacía de Compose y Activity Compose de vacía combatida al 3. O sea que alguna diferencia sí que hay. Vale, entiendo que no es que esta no use Material Design, sino que igual no usa la versión 3, pero no estoy seguro. Ya digo, esos son temas más de diseño, me voy a centrar más en el fondo. No os voy a pedir tanto cuestiones de diseño, que bastante tenemos que ver con la parte de programación. Vale. Detalles aquí. En todos ellos, en algunos se ha cambiado el color, con Background Tint. Normalmente la mayor parte de vista se cambian solo con el atributo Background, pero el botón, como en el Background, ya tiene la imagen esa redondeada y sus cosas, utiliza Background Tint. No tiene mucha importancia, ¿vale? Le puse una anchura fija en lugar del clásico Wrap Content, ¿vale? Que lo más habitual a usar en estos elementos es o Wrap Content, envolver el contenido, o sea, el tamaño mínimo para que quepa lo que tenemos dentro, o Match Parent. Ocupar todo el espacio que nos deja el elemento padre. Vale. El padre del Linear Layout, ya vemos que el Linear Layout en el XML es el raíz, ya es el de más alto nivel. Pero el padre, en este caso, se entiende que es el espacio físico que deja la pantalla. Bien. Más detalles. Texto. Vemos que, por ejemplo, aquí en texto me pone clase anónima, ¿vale? Pero me lo pone así, coloreado, de una manera. De manera que si hago clic encima, me indica que lo está leyendo realmente de un recurso en arroba string. Arroba string, como siempre con el control clic nos curamos en salud. Me lleva a strings.xml. De hecho, me da dos opciones. Values.strings.xml y Values-en.strings.xml. Esto, ¿por qué es? Porque en algún momento, porque creé una versión en inglés. Y entonces lo que hace es crear dentro de res una subcarpeta de valores, guión, con el nombre del idioma. Él va a ir siempre a buscar primero si hay una versión en el idioma en el que estás. Y si no, usará la genérica. Ahora mismo, la versión esta, strings.xml, es la versión por defecto. O sea, por defecto está en español. Es la prueba, luego si tal la hacemos. Si no, podéis hacerla y si no me comentáis, pues ponerla en italiano, portugués o algo que se entienda. O gallego también. Y pillará español en todas ellas. Porque es la que hay. Decía, aquí normalmente todos los strings se deben declarar aquí como un recurso. Esto es, accedí con control click, pero estamos en res, values, lo que me indicaba allí. Si queréis un proyecto nuevo, solo sale un fichero strings.xml directamente. Ahora sale en dos porque he creado la versión en inglés. Entonces me lo subdivide en dos. Que esto es la visión de Android. Que me lo mete como si estuvieran dos ficheros dentro de una carpeta. Realmente esto no está así. La estructura física es esta. Res, values y values en. Vale, en values en solo hay strings porque no hay colores específicos de un idioma. Que podría, ¿eh? Yo podría tener una configuración para que cambiando la localización la aplicación tenga colores distintos. Podría configurar cualquiera de estos recursos aquí. ¿Por qué se organiza de esta manera? Esto pasa en muchos frameworks. A ti te interesa, bueno, en general nos interesa siempre esperar los recursos. Porque cualquier modificación que queramos hacer a nivel puramente de diseño, de quiero que esto se llame de otra manera, no tenemos que bucear en el código. Entonces siempre está mal dentro del código meter literales que se van a ver finalmente en tu programa. Lo que se llama hardcoder, hardcodear. Entonces, en general es una mala práctica. Me refiero, no metes en medio tu código Java unas comillas y algo directamente. En la práctica los traes siempre algún tipo de fichero de configuración o de recursos. Aquí ya está pensado para hacer esto. Aquí tengo algún tipo de rata por las modificaciones que hice la última vez. Ah, que estos dos no están traducidos. Vale, y no matice que son intraducibles. Vale, que estos no deberían ser intraducibles en realidad. No sé por qué quedaron así, vamos a corregirlo. Así de paso lo observamos. Vale, me avisa que estos dos no están traducidos. Me quedo en esta versión, hay una rata en el último cómic. Pues aquí me dice editar las traducciones para todas las localizaciones. El editor de traducciones. Me vengo aquí, open editor. Y ahora ya tengo aquí el valor por defecto y el valor en inglés. Vale, y me faltaría pues traducir esto. Que no sé, lo que pasa es que este lo quería eliminar. Este está repetido. Y el del activity es un listener. Este no, no. No, este creo que no. Ah, sí, activity como listener. Activity como listener. Me voy a cargar estos dos y ya está. Esto por eso los dejé así. Me debieron quedar sin borrar. Pero bueno, lo que sí podríamos... No actualizado. Se ha quedado un poquillo pillado. A ver, abriendo otra vez. Y ahora ya está. Vale, lo tengo traducido. Por ejemplo, le puedo marcar como intraducible. Lambda ya no lo quise traducir y lo dejé como intraducible. Y yo puedo añadir aquí cualquier localización. Yo puedo ponerlo en el idioma que sea esto. Vamos a buscar algo que suene más conocido. Por ejemplo, ayer estaba comentando aragonés. Tenemos, por ejemplo, para que veamos el nivel de detalle. Que ni siquiera está reconocido. No es un idioma oficial. Tenemos aragonés y tenemos aragonés en España. Fijaos la diferencia. Puedes configurar. Ahora, ¿esto qué es? Con aragonés es más raro, ¿no? Pensarlo. Árabe, por ejemplo. Supongamos, yo puedo crear una versión en árabe y puedo crear una versión en árabe de un país concreto. Porque hay, bueno, 100 dialectos. Igual que yo puedo hacer... Puedo tener una versión para español de Argentina. Tú cuando seleccionas, vimos antes que yo ahora mismo tengo español de Estados Unidos. Yo puedo crear una versión de español de España y una versión de español de Estados Unidos. Y una versión de español, que sería la por defecto en cualquier español que no esté específicamente concretado. ¿Vale? Bien. Siempre va a coger la más concreta, vamos. Bien. Volviendo entonces a la Activity Main. Entonces, tengo esos botones apilados. Cambio un par de colores. Tengo los textos extraídos en recursos. Y poco más. ¿Vale? Y, bien, lo que sí es nuevo. ¿Cómo saltar entre Activity? Para saber esto, esto es un poquito ya complicado. Pero bueno, vamos a ver. Esto ya lo explicamos. FindViewById con el ID. Busco el botón al que le he puesto este ID. ¿Vale? Recordamos. Arroba para recursos. Ah, bueno. Puede ser para recursos de XML. En este caso no es para un recurso de XML. Porque se genera aquí. Por eso el más. Los IDs se generan directamente en este XML. Entonces no hay un XML de IDs. Se va a generar. Y todo lo que se genera en tiempo de compilación. O de construcción del proyecto. Desde los XML. Es lo que va a estar dentro de la clase R. La clase R es a la que yo accedo aquí. Para buscar el elemento. R.ID. Y dentro de ID están todos los elementos. Con el identificador que le puse ahí. Así localizo el objeto. No lo creo. No lo hago con New. Porque el objeto ya se crea solo a través de las librerías. En tiempo de compilación. Para eso está el XML. ¿Vale? Entonces no tengo que crear un objeto nuevo. Podría crear un botón nuevo. Desde Java y añadirlo ahí. Pero los que vienen del XML los buscamos por su ID. Y luego aquí hay una. Metí una pequeña parrafada explicando. Para qué son los intents explícitos. De hecho no matice lo de. Explícitos. Ya hablaremos de los implícitos. Instanciamos un objeto intent. Que es una extracción de la intención de cambiar de actividad. ¿Vale? Vamos a ver. Nosotros cuando nos movemos en una actividad a otra. Yo me muevo a esta. Y si pulso el triangulito. Que ahora aquí abajo no me sale. ¿No? Vuelvo a la actividad anterior. De manera que él mantiene un registro de en qué actividad estábamos antes. Por ejemplo. Por debajo las librerías van a mantener ese control. Para mantener ese control tienen que saber también de dónde vienen. Y bueno. El intent sería una cosa un poco difícil de explicar de arquitectura. Arquitectura de software avanzada. Ellos aquí como hacen muchas cosas necesitan no simplemente un Start Activity. Vámonos a la siguiente Activity. Nos lo creemos. Esto es un poquito la parte de programar en Android. Va a haber ciertas cosas que tenemos que pensar. Estos son hechizos. Cosas de alto nivel que ha hecho gente que sabe más que nosotros. Y que nos dice cómo utilizarlas. No tenemos que entender en toda su extensión por qué se hace así. Oye. Ojalá. Pero eso ya es otro nivel de programación. Ser un programador para librerías de Android. O que te contrate Google para programar librerías de Android. Evidentemente. Se nos queda un poco grande. Entonces. Comenta un poco por encima lo que hay aquí pero que no asuste. Instanciamos un nuevo intent. Y se le pasa primero el contexto. ¿Vale? El contexto va a ser una forma de referenciar a qué está vinculada la acción o la notificación. O todo aquello que necesite el contexto. Normalmente el contexto al que lo vamos a vincular es o el de la aplicación o el de la Activity. En este caso el de la Activity. Un Activity hereda siempre de Context. La clase Activity hereda de Context. A su vez la clase AppCompatActivity hereda de Activity. Y MainActivity. Nuestra Activity ya vemos que está heredando. Por lo tanto estamos heredando las funcionalidades del contexto. Dicho de otra manera. Nuestra Activity es un contexto. Es un contexto válido. Entonces le pasamos This. This es el objeto en el que estoy. Y ese va a ser el contexto de este intent. Este intent se está ejecutando en el contexto de la Activity en la que estamos. Y de esa manera queda vinculado a ella. Y le pasamos también la Activity a la que vamos. Pero utilizamos Reflection. Reflection es una forma de acceder digamos a las propias clases en tiempo de ejecución. O al propio código. Con Reflection podríamos modificar una clase en tiempo de ejecución. Esto también son elementos de cosas avanzadas. Podemos entender. La cosa es. La Activity aún no está creada. Porque como explicaremos esto que dará para la siguiente ciclo de vida. La Activity se crea a través de pasar por Sub-on-Create y hacer una serie de cosas. Cuando yo estoy creando el intent. Cuando yo voy a pulsar. Primero. Yo creo el intent para dejarlo asignado al comportamiento de cuando haga clic. O sea. Yo estoy programando un comportamiento futuro. Que es otro de los motivos por los que tengo que usar un intent. Y no simplemente meterlo ahí. Entonces yo estoy dejando programada una subrutina. Un comportamiento que se va a ejecutar cuando yo lleve a cabo la opción a posterior ir a hacer clic en el botón. La Activity en ese momento no existe. Entonces yo no le puedo pasar el objeto de la siguiente Activity. Yo no puedo crear cada vez cada una aplicación todas las Activity y guardarlas en memoria. Sería muy poco eficiente. Tendría todo ahí en memoria esperando. Yo la creo en el momento en que la creo. Entonces le tengo que pasar una referencia a la clase desde la que se va a crear en el futuro la Activity. Yo no tengo un objeto. Por eso no paso un objeto. Paso la clase con el punto class que indica que le estoy pasando el objeto que representa a la clase. ¿Vale? Sé que esto es un poquito raro. Pero no conozco una manera mucho mejor de explicarlo. Que quiera puede profunda en Reflection o en esto. Pero esto ya a bajo nivel es complicado. A entenderlo a más bajo nivel. Esto en la práctica lo haces así. Copias, pegas y lo haces siempre igual. Cambias aquí. A veces puede haber que buscar el contexto. Que eso sí que no es posible. Y aquí cambias el nombre de Activity y ya está. ¿Vale? Bien. Y aquí asigno el botón ya con una lambda. Con esto no nos compliquemos. Aquí lo hice sencillo porque después en los ejemplos se ha explicado las distintas maneras de hacerlo. Pero bueno, lo expliqué en el vídeo pasado. Entonces, aquí estoy pasando una lambda, hago un SetOnClickListener y paso directamente la función StartActivity a la que le paso este intent que he generado previamente. Entonces, llamo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué estoy haciendo? Asignando el comportamiento de que cuando yo en botón 1 haga clic, se va a lanzar esta función. Y esta función a su vez llama a la función StartActivity. Y la función StartActivity va a ejecutar este intent. Y este intent va a pasar del contexto en el que estamos, está vinculado a la aplicación en la que estamos, y va a generar, inicializar esta Activity, método XMLActivity. Todo esto que acabo de explicar aquí, básicamente, luego lo simplifico en una línea para cada otra Activity y aquí lo hago de manera rápida, limpiando código. Hago directamente el FindViewById, no asigno una variable intermedia, a ese FindViewById donde busco el botón, le seteo en un ClickListener, donde paso la lambda, donde llamo a StartActivity, donde paso un objeto anónimo de tipo intent con el disk y esto. Simplificando, ¿cómo funciona esto en el día a día? Copio esta línea, hago Control-C, Control-V, 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 Sustituyo el botón que estoy buscando y sustituyo a qué clase voy, el resto es igual. El resto es el hechizo. Con esto nos movemos entre Activity, que es la forma tradicional de movernos entre pantallas en nuestra aplicación. La forma, eso, ya no sería la recomendada para hacer una aplicación moderna, pero ya llegaremos a lo nuevo. Hay que pasar por aquí. Bien, más o menos claro. A ver, el XML, decías, ¿te refieres al layout? ¿Al fichero layout? No, te está saltando un paso, vamos a ver. Ten en cuenta, yo aquí le estoy pasando una referencia a la Activity. De manera que cuando pulso el botón, el StartActivity va a coger la Activity de la intención y la va a cargar. Esta Activity va a pasar por su método, onCreate y demás, y en el onCreate es donde va a hacer el SetContentView. A eso me refería con que te está saltando un paso. No es que le esté indicando que vaya a cargar el XML. Está abriendo toda la otra actividad. Recordad, ahora es cuando empezamos a matizar. Yo dije, cada Activity es cada una de las pantallas. Bueno, cada una de los comportamientos, contextos, toda la lógica vinculada a una pantalla. No solo los elementos gráficos. Eso es lo que puede llevar a confusión. El layout es exactamente lo que tú cargas inicialmente visualmente. Pero tú en un layout puedes cambiarlo en tiempo de ejecución. Entonces tiene una lógica. Los listeners asignados, los comportamientos asignados a botones, todo lo que pasa en una pantalla, eso es la Activity. Pero todo ello, todo el código, no solo lo visual. No nos confundamos por eso. ¿Sí? ¿No se refiere a no solo lo visual? Las acciones. Cuando yo estoy pulsando aquí, haciendo clic aquí, eso pertenece a la Activity. De hecho está programado en la Activity como acabamos de ver. Por eso digo, el intent no es que cargue el XML. Simplemente da la... Genera, indica el sistema operativo que tiene que cargar la siguiente. La siguiente Activity, a su vez, va a pasar por su ciclo de vida, por su método onCreate, donde se va a crear y donde va a setear o no un layout. Que esto no tendría por qué, se puede hacer de otras maneras. ¿Vale? Bien. Entonces, hay varios ejemplos aquí que son, y están como bastante detallados, ¿vale? Para que podáis probarlos. Método XML que ya lo puse en rojo y tal. Es lo del receptor de eventos. ¿Vale? Lo que hago es, esto en su momento parecía una buena idea para solucionar el problema que teníamos de no estar creando clases anónimas y tal, porque es muy habitual que tengas un montón de botones. Si a alguien se le ocurrió por debajo, creo una capa de abstracción en la que lo que hago es un atributo onClick, donde le pongo un nombre, y que en tiempo de compilación genera automáticamente un método y ya lo vincule y ya haga el listener por debajo. Entonces, este método, ¿vale? Que creo aquí, ya es al que se va a llamar cuando haga clic en el botón. De esta manera queda muy simple, no tengo que añadir un listener, tengo acceso directamente al contexto para poder hacer este disk, porque estoy directamente dentro de la activity. Entonces, no tengo ese problema, etc. ¿Vale? ¿Qué pasa? Hoy en día está obsoleto. Te os pongo aquí el link donde se indica que desde la API 30, porque se vio que aunque parecía una solución buena en principio, luego era problemático. Y aquí tenemos en realidad un buen ejemplo de por qué puede ser problemático. Hay muchos motivos, pero bueno, podemos pensar en y si reciclo un y si uso en distintas activities el mismo layout. Aquí yo, por ejemplo, activity varias es el mismo layout que estamos viendo, el del edit text, el botón y tal. Vale, lo tengo aquí, pero aquí no tengo el onClick. Porque si no, porque claro, aquí este layout sí que es idéntico para todas, menos para esta. Porque en esta tengo que especificar aquí, está en click. ¿Vale? Esto, ¿por qué estoy poniendo esto y tal? Bueno, ya lo tenía ahí hecho y para que conozcáis un código que sí que fue. Digamos, estas son cosas en las que si buscas programas ya hechos, códigos ya hechos para leer, para informarte, documentación, tutoriales. Vamos a encontrarnos mucho código hecho con esta tecnología. Esto fue muy popular y se usó durante mucho tiempo. Entonces es fácil, por lo menos que lo conozcamos para poder leerlo. ¿Vale? Entonces, control click, yo me vengo aquí al método y aquí en el método tengo el comportamiento. En este no me complique mucho, lo tenéis explicado con los comentarios, aún así lo que hace. Y tenemos pues lo de antes. Estoy aquí y en el text view seteo como texto hola más lo que leo del edit text. ¿Vale? Que este hola también lo extraje. Y aquí vemos una forma distinta. Aquí tengo r.string hola coma. Esto está en el recurso de string. O sea, de esta manera este hola también es traducible. Si yo cambio el idioma me pondrá hello o lo que sea. Con la coma y el espacio aquí metido. ¿Vale? De hecho... Sí, vale. Está correcto. Y si esto, por ejemplo, vuelvo a ponerlo en inglés. Me vengo para acá. Say hello y me dice hello. ¿Vale? Entonces también lo traduce. Para eso tengo que extraerlo. Para extraerlo, para que vaya sonando, aquí vemos la problemática de recuperar un string. Igual que yo aquí use el findViewById, aquí hay un método que es getString. Pero getString lo tiene el activity. De nuevo, una ventaja de, en este caso, del rector de eventos. El hecho de que puedo acceder al contexto para hacer un getString. Este getString es un dis.getString. Como siempre que llamo un método desde dentro de una clase. Tengo que tener la visibilidad. Que es el problema que voy a tener con una clase anónima, por ejemplo. Porque no dejo de estar en una clase anónima y no deja de ser una clase interna. Entonces no estoy directamente en la activity. Tengo un problema de visibilidad para acceder a los elementos de la activity. Del mismo modo que aquí accedo directamente a textView, porque lo declaré aquí. Y en el onCreate lo asigné. Lo busqué en el onCreate, lo asigno como atributo de toda la activity. Y entonces ya tengo visibilidades de cualquier método. ¿Vale? Esto se nos complica haciéndolo de la otra manera. Pero ya veremos como otra vez con las landas se soluciona. Esta es una versión. Lo otro, tenéis las tres versiones que más o menos expliqué rápido el otro día. Custom Listener, ¿vale? With Custom Listener Activity. Que es con una activity personalizado. Con una diferencia. Esta vez lo metí en una clase interna por organizar código, simplemente. ¿Vale? Que aquí hay muchos matices de cómo podríamos utilizar clases internas y tal. Pero para no meternos a rayarnos con eso, que son cosillas avanzadas de Java, el que quiera que las repase. Clases anidadas, clases internas, cuando se usan. Hay un montón de información sobre eso. En este caso la usé más o menos de la misma manera. ¿No? Bueno, miento. La ventaja de meterla como clase interna es que no tengo que hacer lo del constructor ni lo de los setters. Aquí también tengo visibilidad en una clase interna directamente a esto que he declarado aquí. Entonces también tengo el TextView con su SetText. ¿Vale? El hola aquí sí que lo dejé jarcodeado. Por ejemplo, dejé una nota 1 y aquí lo explico. No debería jarcodearse strings literales, sino recuperarse como recursos strings XML. Para poder hacer el recurso es necesario hacer el contexto. Espera, ¿y el contexto? ¿Por qué no estoy? Dis, porque sería parent igual. No sé si la complique, porque aquí accedo desde V, desde la vista. Desde V recupero el contexto de esa vista en concreto y ahí accedo a getString. Pero ahora se me acaba de ocurrir que tal vez... Si tengo acceso a Tv es posible que pueda hacer un parent. Get parent.getString. Sí. Se me acaba de ocurrir. ¿Por qué? Entiendo que el padre, aparte de en casos de herencia, en este caso en una clase interna, el padre también debe ser la Activity. Entonces, pues esta opción también funciona. La voy a dejar como otra alternativa aquí abajo, pero esto lo dejo comentado para no añadir más complejidad, porque si no empiezo a añadir cosas y al final en vez de un ejemplo introductorio, pues se complica la cosa, por mucho comentario que haya. Hay bastante chicha aquí. Pero vale, las formas decentes de hacerlo, pues casi ahora mismo, en este caso, por ser una clase interna, me gusta más esta opción, la de abajo. Si estuviésemos en una clase externa, tendríamos que hacerlo desde la vista, porque es lo que tenemos acceso. Tenemos el parámetro V, que es la vista en la que se hizo clic. Desde esa sí puedo acceder a su context, que es lo mismo a su vez que hacer un getParent, también. VgetParent también me devolvería lo mismo. Cuando haces el getContext al getParent, ¿qué es lo que te trae en realidad? De la vista entiendo que el padre de V es la Activity. Sí, pero ¿qué te trae? ¿Toda la memoria? Te traes el context, getParentParent, devuelve un objeto de tipo context, que en este caso entiendo que es una referencia, es un puntero al Activity, me parece a mí, el objeto del Activity. ¿Y ya puedes acceder a todo lo que haya? Entiendo que sí. Buena apreciación. Podemos comprobarlo. Si hacemos .tv, por ejemplo, getString. Por ejemplo, podría yo hacer esto. Espera. No. A este no puedo acceder directamente. Bueno, es que aquí está como privada y estoy accediendo por la... no de vía directa. A ver, así. Y no, no debe ser la Activity. Es que hay otro problema. Puede que si sea la Activity no esté casteada, porque la estaré devolviendo como context. Claro, entonces no puedo acceder al objeto. O sea, me está pasando el objeto, pero identificado como aquí debe haber... puede haber lío de polimorfismo por debajo. No estoy seguro. ¿Y qué pasa con el... con el view text de la clase anterior? Claro. Entiendo que el contexto es la Activity, pero reconozco que el contexto... Aquí estoy explicando cosas en plan, vamos a usarlas. Me ha servido para tirar millas, pero está en mi lista pendiente de entender realmente qué está pasando ahí debajo. Esto es un poquito... tiene su chicha. A ver, aquí por debajo hay fantasías complejas de narices. Vale. Pero bueno, entonces... Pero bueno, el caso es que estas cosas están funcionando. Bueno, pueden que vayan sonando, pero no nos estresemos con los contextos que se suele buscar una solución. Del mismo modo, aquí por ejemplo, esto en su momento lo había buscado. Aquí un getContext creo que también funciona. El método getContext. Que me parecería más lógico... No, pues aquí no. Sería con vgetContext otra vez. O con parent. GetParent. GetParent o incluso parent. No, parent no lo pilla. Tiene que ser getParent. Todas ellas funcionan. Todos son contextos válidos. Todas llevan al mismo sitio. Vale. Pero hay una manera directa que en su momento... Ahora no recuerdo. Estaba hablado en esta CoverFlow. Recuerdo que esto lo busqué y recomendaban esta opción. Que es acceder al objeto de la Activity. Al objeto this desde la Activity a la que estamos. Es una forma rara de lo que hemos visto. Pero se suele hacer así en clases anónimas. Se recomendaba en su momento. Vale. Una vez pasé a las landas esto me quedó ahí pendiente. Lo revisé en su MOBA hace tiempo y no me acuerdo de mucho más. Pero bueno. Si alguien quiere comentarlo en el foro. Si alguien tiene curiosidad, busca información y encuentra algo útil. Que no deje de comentarlo. De compartirlo. Y lo vemos. ¿Se pilla más o menos la idea? Es un poco lo mismo de otro día. El otro día lo expliqué más paso a paso. Pero ahora lo metí en una clase interna. De aquí pasaríamos a... Yo aquí normalmente ya en vez de hacer esto. Ya me va a sugerir que haga una clase. Que implemente una clase anónima. Que sería esta versión. La de clase anónima. Vale. Esto ya empieza a ser más normal. Sigue siendo hoy en día más popular tirar a la funcionalizar las landas. Pero bueno. Esto ya es un código que ya se puede encontrar más a menudo. El listener externo no lo vais a encontrar normalmente. El receptor de eventos sí. Entonces aquí comento. El listener sin instancia. New a partir de una clase anónima. Implementando. Y aquí línea por línea os voy comentando lo que se hace. Que lo expliqué en el otro vídeo. Entonces ya no me paro mucho. Vale. Aquí por ejemplo accedí al recurso de otra manera. Clashanonima.disk.getString. Pues accedí al activity para poder desde el activity como contexto llamar a getString. Misma historia. Podría hacerlo con view.getContext. Con view.getParent. Entiendo que todas son opciones válidas. ¿Cuál es mejor? Ya digo. En su momento había buscado y solían recomendar utilizar esta. No lo tengo muy claro. Ahí ya esto estaba debatido. Y es verdad que la información sobre Android. En términos de preguntas. Esta cover flow y tal. No es tan buena como la que puede haber dejado. Porque los desarrolladores de Android. Hay menos. Los que dan formación. Y sobre todo durante muchos años. La gente que da formación en esto. Se lo guardaba para sí mismo. Porque se rentabilizaba bastante la formación en esto. Y entonces hay mucha gente improvisando. Que el nivel notaréis que es más amateur. Que la gente que responde preguntas de Java en esta cover flow. Que suelen ser. Que suelen estar muy bien respondidas. Las de Java en lo que habéis visto hasta ahora. Porque ya está mucho más trabajado. Lógicamente. Ahí el nivel está mucho más alto. Pues porque lleva mucho más tiempo trabajándose. Y está mucho más sentado. Hay mucha más comunidad. Vale. Lo que ya habíamos explicado. Del casteo de la vista. A botón para poder setear el texto. Eso está explicado en el vídeo anterior. Todo detallado. Vale. No me paro mucho más. Eso. Y aquí clase anónima. Por ejemplo. A mí me quedó esto. Vale. Que con esto lo arreglo. Luego veré si me queda alguna rata más. Y algún commit más. Para actualizar. Vale. Este view parece que ya no lo uso. Voy a aprovechar para hacer limpieza. Vale. Pues la clase anónima. No sé si en este me quedó algún import. O en este. Ya que estamos. Vale. Siguiente versión. Bueno. Yo si me pongo aquí en la lambda. Aquí perdón. En el listener. Ya me sale la bombillita. Que me sugiere reemplazar con una lambda. Y ya me autogenera la lambda. O no. No lo ha hecho. ¿Qué ha pasado? Ha hecho algo pero no ha hecho eso. A ver. Ah no. Perdón. ¿Qué estoy haciendo? Clase anónima. Ah. Tengo una lambda en la clase anónima. Lo dejé mal. Mira. Sí, sí. No. Tenía la lambda en la clase anónima. Ya me había adelantado yo. Reemplazar la lambda por clase anónima. Perdón. Esto lo quiero dejar así. Y si lo dejo así. De aquí puedo pasar la lambda. Esto es porque en el último. Lo estuve explicando. Hice un comment después de explicarlo en la otra clase. Y me quedó así. Vale. Entonces. De esto pasaría la lambda que es lo que tengo allí. Y allí me pasé. Vuelvo a donde estaba. Uy. Replace with block. No. Quieto. Aquí. Reemplazar la lambda con clase anónima. Vale. Aquí creo la clase anónima con todo lo que teníamos explicado. Vale. Y el tema del contexto que más o menos estoy explicando ahora y que lo tenéis aquí comentado. De ahí. Haciendo eso. Automáticamente me crea esta versión. La lambda. Aquí metí una pequeña introducción de qué son las landas. Dónde aparecen y demás. Vale. Le pegáis una leída a sus comentarios. Cualquier duda o así. O ampliación. Lo podemos hablar en el foro. Y el método recibe directamente el método un clickpad de la clase anónima. Pero convertido en una función lambda. Aquí hay una introducción a qué son. Tal. Pues con V directamente. Y aquí ya fui quitando algunos comentarios de lo que está explicado antes. Vale. Igual podría poner esto en orden también. Pero bueno. El orden es el de los botones como están puestos en el MainActivity. Y más o menos. Y creo que es el orden más adecuado para entenderlo. El receptor de eventos nos da una pequeña introducción. Para ver cómo funciona. Y pasar el comportamiento de lo que os pedía. De leer el edit text. Y ponerlo en el text view. Viene siendo más o menos solo esto. Yo le añadí lo de Lola para darle un poco más de complejidad. Vale. Una modificación que sí que pedía la de comprobar si esto está vacío o no. Que lo podemos hacer ahora. Y bueno. Ya está. Saco un toast. Y además modifico el button. Para que se haga distintas cosas que podemos hacer sobre distintos elementos. Y dejé una más. Que es cuando el listener es la activity. Que esto puede confundir bastante al principio. Aquí activity como listener. Vale. Bien. ¿Qué es esto? Esto en su momento se hacía para organizar códigos. También hubo una temporadita en la que fue popular. Yo creo que hoy en día tampoco se usa mucho. No podéis pasar un poco de ello. Pero bueno. Es interesante para repasar también cosas de Java. ¿Qué hacíamos? Para evitar lo de tener la clase separada. Perdón. O para repetir muchas clases. Había gente que no le gustaba tener botón, setCustomListener y todo esto. Botón, setCustomListener y tal. Y pensaban que organizabas más el código haciendo. En todos los botones setOnClickListener. This. En todos. Yo tengo 10 botones. A todos les pongo un this. Y luego. This. Esta clase tiene ya un objeto. Lo que hacemos es. A ver si me explico. Lo que yo hacía aquí de. Yo aquí creo un objeto. NewCustomOnClickListener. Que si recordamos. Necesita. Por definición de este método. Si recupera la documentación antes de mañana. Lo podríamos ver. Esto. Esto recibe. Un objeto que implemente la interfaz. OnClickListener. Un objeto de tipo OnClickListener. Entonces yo aquí tenía que implementar. OnClickListener. Porque es la manera de garantizar. Que tenga el método OnClick. Yo lo que puedo hacer es. Implementar la clase OnClickListener. Directamente en la Activity. De esta manera. Lo que consigo. Es. Una Activity. Que también es un listener. Vale. Esto. Se podría discutir. Si es buena o mala práctica. Me churría con principios básicos. De la ingeniería del software. Como es la separación de. Separation of Consents. Separación de intereses. Para mí esto confunde. Porque estamos mezclando dos. Cosas. Es que aquí intereses. Es que no sé cuál. El término adecuado es complicado. Consents. Sí. Se suele traducir por intereses. O sea. Por un lado está el comportamiento del listener. Por otro el de la Activity. Y mezclarlos para mí es problemático. Yo no me gusta este sistema. A nivel de ingeniería del software. Pero bueno. Había gente que. Es verdad. Que el código interno. Te podía quedar más limpio. Porque esto te permite. Volver a hacerlo del receptor de eventos. De hecho. Probablemente se basaron en esto. Para hacer el receptor de eventos. Esto te permite tener. El onclick. Directamente. Dentro de la clase. Y de esa manera. Volvemos a tener acceso directo. Al context. Vale. Para todos los problemas. Que teníamos antes. Esa es la ventaja. Y una cuestión de ordenación de código. De todas maneras. No lo recomiendo. Y hoy en día. Con las landas. Esto ya no se está usando. Pero para que se vea. Y de nuevo. Que se entienda. Esto. Lo interesante de este proyecto. Por ahora. Es saber leer código. Para poder leer código antiguo. Sacar ideas. A ver. Caso real. De. Estamos programando. En Android. Hoy en día. Estamos haciendo una aplicación. Y estamos usando librerías nuevas. Estamos usando Jetpack. Compose. Y todo lo demás. Y en Kotlin. Pero yo quiero ver. Como se hace algo. Yo por ejemplo. Esta parte. Podría querer reciclarla. Lo que tengo dentro de un click. Tengo que saber. Entender este código. Y ver que en este código. Esto se hizo. En otra época. Donde era popular hacer esto. Y saber que está pasando. Yo puedo heredar. Y a su vez. Implementar una interfaz. En la misma clase. No pasa nada. Se puede hacer. Es bueno. Es malo. Es opinable. A nivel de ingeniería del software. Para mí. Estamos mezclando cosas. Y a mí no me gusta. Pero hasta cierto punto. Es una opinión personal. Perfectamente discutible. Puede tener sus ventajas. Y en una época. Fue popular. Lo importante. Lo importante es que sepamos leer el código. Para accedernos con lo que nos interesa. Que puede ser esta parte de aquí. O copiar este método. Ignorando el resto. Pero entendiendo que es lo que pasa. Vale. Y con esto más o menos. Creo que queda explicado el proyecto. Ya nos meteremos en más detalle. De cosas del manifesto. Por ahora solo tiene que sonar. Que hay que declarar las activities. Que aquí tenemos. El listado de nuestras activities. Que nos comunicamos a través de intents. Y que tenemos los layouts. Que si os fijáis. Insisto. Hay un layout. Que lo estoy repitiendo. En todas estas últimas. Entonces estoy cargando. Activity varias. Mientras que normalmente. Tenía activity main. Para main activity. Activity método XML. Para método XML activity. Activity. Este le puse varias. Y que ya cambié el nombre. Porque ya no seguí el patrón. Porque lo iba a reutilizar. Pues eso. En varias. Entonces seguir el patrón de una de ellas. No tenía sentido. El que me autogeneró la primera vez. Vale. Entonces puedo setear el mismo varias veces. Pero esto lo puedo hacer a veces. También. Mira. Tengo otra rata. Activity varias. Por el mismo motivo. Debería quitar este context del tools. Esto es verdad que no tiene importancia. Porque es el space name tools. Esto es lo que utiliza por debajo. Para si yo hago. Un receptor de eventos. O un click. Que vemos que. Como estoy utilizando una API superior a la 30. Si mal no recuerdo. Ya me lo pone tachado. Tachado es que está. Deprecado. En Spanglish. Que viene. La traducción correcta sería obsoleto. Vale. Pero a menudo se habla de eso. Para no confundir. Deprecated en toda la documentación. En inglés. No está recomendado. No se debe utilizar más. Vale. Ya me lo dice tachado. Pero además. El tema es. Cuando yo escribo aquí. Bueno. Ya me sugiere los métodos que ya hay. Pero yo aquí escribo algo nuevo. Y quiero ahora autogenerar este método. Con el alt intro. Vale. Me puede permitir crear el event handler. Bueno. Me va a preguntar dónde. De todas maneras. Entonces. No sé. No tengo claro. Esto es de tools. Y es para saber en qué concept. Con qué aplicación está vinculado. Con qué activity está vinculado. Este layout. Para ayudarnos a diseñar. En cualquier caso. Que esta línea. Ahora me sobra. Bueno. Y de hecho. El namespace. Ahora me dice. Ya que está sin utilizar. Que también podría limpiar una línea más. Yo que sé. Pero bueno. Lo voy a dejar así. Para que sea más evidente. Que quite eso. A diferencia de aquí. Donde sí que. Puede tener sentido que lo mantenga. ¿Vale? Bien. Pues. Vale. Sé que es mucho de golpe. Pero queda así una explicación. De lo que tengo ahí. Hay que pararse. Leerlo. Modificarlo. Romperlo. Leer esa documentación. Cambiar cosas. Para ver qué pasa. Y a partir de ahí. Que salgan dudas. Familiarizarse un poquito. Y hacer cosas básicas. Saber hacer comportamientos. Sobre botones. Para entender qué está pasando. Vale. Nor. Sobre todo eso. He pasado rápido. Por el tema de los layouts. Porque ya digo. No los vamos a hacer así. Entonces. No es plan tampoco. Matarse con ellos. Pero bueno. Leerlos. Entender mínimamente. Qué está pasando. Está bien. Vale. Voy a hacer un commit de esto. Ya lo dejo grabado. Que tampoco está de mal. A modo de. Bueno. Creo que funcionaba todo. Bueno. Si no. Si alguien detecta un error. Ya lo corregiré después. Voy a subir las modificaciones. Que hice ahora. Que creo que. Corregí alguna cosilla. Y. Y después. Pues podemos hacerlo. De un contador. O alguna cosa de estas. Muy bien. ¿Hasta cuándo más o menos. Los estaremos con Java. Te lo digo. Porque interesa. Mirarse. O voy a encontrar otro día. Un curso así. Bueno. Un tutorial. Es esto. Que me voy yo buscando. Cuando me mandarme. Y no sé. Si me merece la pena. Meterme ahí. Y tal. Yo quería pasar rápido por esto. Pero que pasa. Que luego suelto. Eso. Una chapa como la clase que acabo de soltar. Que llevamos 49 minutos. Explicando este proyecto. Y me doy cuenta de que bueno. No es algo que se pille tan sencillamente. Todo lo que hay aquí. La parte. Lo que hacer de paso a paso. Dices. No. 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 A ver. Vamos. La idea es programar en Kotlin. Y con. Bueno. Con Compose. Ya digo. Esto es verdad que en Compose. Aún no me he metido. No lo controlo mucho. Vamos a ver que tal es. Es el experimento de este año. El gran experimento. Pero es fácil. Por lo que estuve viendo. Está guay. La verdad es que se entiende rápido. Facilita muchas cosas. Se ven las ventajas muy rápido. Luego. ¿Cuánto pase con esto? A mí lo que sí me parece muy interesante, la importancia de este proyecto es sobre todo entender los listeners que es algo más nuevo. Entender cómo funciona la programación basada en eventos, cómo le asignamos a algún botón, porque luego en Kotlin va a haber casos en los que también queramos asignar listeners y no siempre se va a poder hacer con una lambda, porque las landas solo se pueden usar cuando hablamos de interfaces de un solo método. Entonces, ahí sí que la parte importante de esto es que se entienda en los distintos casos lo que pasa en el onclick y que en ese onclick, en todos los diversos casos, sepáis hacer modificaciones. Bueno, no tiene por qué ser un onclick. Yo, por ejemplo, ayer, para chequear que en el fondo de texto, si había texto, a lo mejor, yo escribía el foco, cuando recibo el foco. Ah, también, claro. Bueno, ya te metiste en otros listeners, efectivamente. Yo empecé por onclick, los otros los veremos ya en Kotlin. Onclick, digamos que es el más evidente, tratando de ser un teléfono que está activ, pero que hay otros tipos de escuchadores, digamos. Correcto. Y ahora la he liado, iba a subir un cómic con la actualización que hice, pero como me bajé el zip, no tengo un repositorio de Git de nuevo. Voy a ver si puedo... voy a intentarlo. Esto queda extracurricular, pero para quien intente entender qué pasa, estoy creando un repositorio nuevo y voy a intentar hacer un pool añadiendo el... Y a ver si no me peta. Yo creo que debería poder hacer esto. Yo podría... Yo quería... Yo quería un repositorio con... De elicen. Intenté hacer un pool de una cosa que tenía en este y me dijo que no, porque no, porque no... ...porque no contaba... ...los... ...los... ...de los cómics o no sé qué. ¿Intentaste hacer un pool de dónde? No, yo quería un repositorio nuevo. Voy a parar a usar. A ver qué... Parece que me pilló el pool y que todo está bien. Git status... Porque esto está solo modificado, ¿vale? Aquí hay modificaciones. Sobre eso... Tengo los... Los... No me lo toco completo. El one line no funciona en PowerShell. Eh... Mejor con git bash. Git status... Esto está bien. Git log... One line... Eh... Ah... Pero me dice que no hay cómics. Pero sí hice un... Si hice un pool... Voy a hacer un pool otra vez. Voy a hacer... A ver... Ah, vale, perdón. El pool me dio un error de que la primera vez hay que hacerlo el setup string. Entonces tengo que hacer un pool origin master... Eh... Me pide hacer un merge... No. Me dio otro error, claro. No va a ser tan sencillo. Voy a ver qué hago. Vale, ya para... Entonces para acabar la clase mejor vamos a centrarnos en algo que os sea más útil, que la rayada con git de... Que la lié. Eh... Vamos a ver... Eh... Pues por ejemplo, vámonos directamente entonces a la landa, que sería la mejor opción. Y vamos a hacer aquí... Eh... Que podemos hacer... Cambios. Desde aquí. Eh... Teníamos... El comportamiento que tenemos ahora... Es el de... Ah, por ejemplo, vamos a comprobar lo del texto que decía. Eh... Emulador. ¿Dónde está? Emulador aquí. Eh... Me lo ha cerrado. Bueno, vamos a ver esta última versión, si ejecuta. Vale, pasar directamente no funciona como objeto, no estamos en otra clase. Vale, el toast. Tenemos un toast, tenemos que se modifica el botón y que... Eh... Y ahí tenemos el setText. Entonces aquí es donde podéis pararos un poquito, repasar un poco de Java. Y esto debería ser intuitivo, rollo. Quiero comprobar si ese texto... Si el editText primero está vacío. De manera que si está vacío, no me ponga Lola, sino que me ponga algún tipo de mensaje de error o algo así. Eh... Entonces... Podemos hacer... Mientras ejecuta, lo voy a ir haciendo ya. Si se entiende esto previamente... Eh... Una comprobación sobre editText. If editText.getString... Que no me está autocom... Ah, getText, perdón. GetText. Vale. Pues podríamos comprobar si es igual a un string vacío. Pero esto nos haría un fallo porque... Bueno, ya me está diciendo que hay un problema de tipos. Eh... Vamos a ver... Que error me da. No puede ser aplicable a editable. Vale. Porque estoy comparando un editable con un string. Esto en general, la forma más sencilla de solucionarlo es... Bueno, supongo que ya me sugerirá... Invert... No. Eh... Punto tu string. Vale. Tenemos aquí un pequeño fallo. Instalación... A veces simplemente me da a mí que esto no es nada en concreto. ¿Habrá salido por ahí otra vez el mensajito? No. Vamos a ver... Bueno. Con esto valdría. Otra versión... Podría ser... En lugar de esto, hacer un... Eh... Más sencillo. Vale. Ahí hay un método específico que es... Is... Para el string. Si mal no recuerdo el método... Mmm... No hay un método isempty. Yo lo he usado. ¿Por qué no me lo...? No sé si es porque está ahora pillado y no me lo reconoce. Probarlo ahí si tal. Ah, sobre el tu string. Perdón. El tu string hay que hacerlo igual. Correcto. Tu string punto... Isempty. Vale. Y si está vacío, ya devuelve true y ya entrarías en el if. Esto, manejo de ifs y tal. Java, ver la API del método, entender que esto devuelve un editable. El único matiz es un poco esto. Vale. Pelearse con eso. No sé si desde aquí hay algún método específico. Yo creo que en Kotlin ya lo hay para... Pero aquí no hay nada con is. Igual aquí se llamaban distintos. Empty no. No. Vale. Entonces sería... Yo probablemente lo haría así. Así lo compruebo. En caso de que esto sea así, hago todo esto. Que también podría extraer este string a una variable para no hacer dos veces... Para que sea más eficiente no hacer dos veces el método. Aquí es verdad que el setText sí acepta. No. En realidad aquí está pasando otra cosa que también la dejé pasar. Si nos quedamos más puristas. Porque aquí ya me lo sugiere. El editText este, al concatenar, se ve que esto, que son funciones... ¿Cómo se llamaban? El más. Bueno, en Kotlin lo veremos. El Kotlin nos permite crear infix functions, creo que se llaman. Que sería como esto. Un más al final no deja de ser una forma... En el compilador se ha programado que este más haga esto. Pero un más no deja de ser una llamada de una función por debajo. Con estos dos parámetros. Entonces, el más sí que no se acepta un editable. Lo castea automáticamente a string. Y lo concatena. Porque aquí sí que tiene un string. Pero aún así vemos que nos lo pone en amarillo esto. Que esto es que me está sugiriendo algo con el warning. Con alt intro me dice... Bueno, de hecho, dejándolo así más bien, me dice... No concaten es text mostrado con set text. Mejor usa los strings de resource con placeholders. Vale. Lo de los placeholders, aquí tengo una duda. No sé usar los placeholders en Java. No sé si este mensaje sale porque está pensado para Kotlin. Hablaremos de cómo se meten variables dentro de strings en Kotlin. A mí me parecía leer y la recomendación que te da es que use string form. Correcto. Bueno, eso es un placeholder en realidad. Pero en Kotlin se llama así explícitamente. En Java no me suena. Entonces, con format. Me gusta más string builder. Pero esto ya son manías y detalles. Más de... Habría que ver el tema de eficiencia. Porque... Format con dos strings... Bueno... String.format con los dos strings... No, no estoy del todo seguro. Pero bueno, string builder está pensado para utilizar precisamente para concatenar strings. Se podría hacer así o con el format. Las dos formas no se las va a aceptar, entiendo. El format lo que hace es declarar que tengo un string seguido a otro string y le paso los strings. ¿Por qué no me gusta? Porque propiamente no estoy formateando. No es lo que estoy haciendo. No le estoy dando un formato dentro de tal. Pero bueno, sí. Placeholders serían esto. Esto es declarar que voy a sustituir por una variable algo que tengo. Lo que pasa es que me dice recursos con placeholders. Pero claro, yo lo que no puedo es tener el recurso y declararlo ya con los placeholders en el XML que yo sepa. No lo tengo claro eso. No sé cómo se haría, por ejemplo. Eso es una duda. Si alguien quiere investigar. Estas son de las cosas que digo que se puede tener en cuenta para evaluación a mayores como cabos que quedan sueltos. Yo, por ejemplo, esto. Aquí hay una línea de investigación interesante, pero ya son cosas avanzadas. Vamos, para que lo hagan. Y esto se me ha quedado aquí, tonto. No estará por ahí la pestañita esta tonta del cancelar o no cancelar o lo que sea. Porque esto no está tirando. Hombre, yo te comento, ayer me empezaba a hacer eso y es porque en el emulador he estructurado que solamente la memoria de internet de 800 MB. Puede ser, voy a crear, de hecho, puedo crear rápido un emulador nuevo. En realidad, mientras sea la misma API que tenía antes, voy a bajar, que haga uno, mira, uno pequeñito. Un Nexus One, Tiramisu, y esto entiendo que permitirá, ¿qué decías, aumentarle la RAM aquí? Sí, bueno, la RAM, claro, la memoria interna. ¿La memoria interna? La interna, porque se ocupa demasiado rápido. Ah, puede que sea por eso, vale. Bueno, como hay margen, le vamos a poner aquí un giga. Pero yo entiendo que la RAM pesará también bastante. Sí, claro, claro. Le voy a poner 4 gigas de RAM a esto. Bueno, que tampoco el equipo está para tirar cohetes. Entonces, vamos a dejarlo 2 y esto va en megas, 500, le voy a poner 512. Y vamos a ver si así ganamos algo. Le voy a quitar el device frame, que todo ayuda. Le voy a quitar, bueno, multicore, tal, speed, full, no, virtual, cámaras, sin cámara. Y ya está. Y a ver si así ganamos algo con esta. Y de paso tengo uno nuevo, porque este igual también está directamente. A veces también simplemente se satura o me lo deja cerrar, vale. De hecho, bueno, esto aquí, aún así. Cuidado con ello. A ver si me deja, vale. Esto falló, vamos a intentar ejecutar en esta, en el Nexus, esta, ok. De todas maneras, como tiene que agarrar la primera vez, tardará. Bueno, la parte de esta del código se entiende, ¿no? Comprobaría esto y en el else. Aquí tengo mil opciones con las que podéis jugar. Podría sacar un toast, por ejemplo. Vale, o mover este toast directamente para aquí, para tener un comportamiento distinto. Y aquí tener un mensaje de error. Vale, ¿cómo se programa esto? Aprovechando el id. Error, dos puntos, debes introducir un nombre. Vale. Y aquí ya me va a sugerir siempre, alt intro. Ya me dice extraer el string de recursos. Y ya me coge el valor y le puedo poner un nombre. De manera que me lo sustituya por r.string. Punto, lo que sea. Vale, de hecho, sí, voy a dejar esta versión también y a ver si soy capaz luego de hacer un commit. Error, no nombre. No name, por ejemplo. Vale. Y lo creo en valores, en valores inglés. Bueno, lo tendré que traducir después mejor. Hay una opción de valores para, cuando tengo opción de night, entiendo que es el tema nocturno. El tema oscuro. Vale, me vengo para aquí. Ahora me va a decir que esto no está traducido. Lo voy, abro el editor y lo traduzco aquí. Uy, siempre cuidado, hay que hacer doble clic. Error. You must write a mind. Por ejemplo. Vale. Tendríamos esto en esta versión. Listener, activity, find me by id. Perdón, ¿dónde estaba? No, en la versión con lambda. En la versión lambda. Tengo la lambda. Compruebo. Hablo del format. El format no me gustaba, habíamos dicho. La voy a dejar... Lo cambio por concatenación. Y lo voy a cambiar ahora con el string builder. Y lo dejo con el string builder. Aunque aquí también me sale un warning que me sugiere cambiarlo con string. Qué gracioso. No, si da igual, no le gusta ninguna. Me da warnings en todas ellas. La voy a dejar así para no complicarle la vida a la gente. A ver, string. Aquí lo que pasa es que hasta donde entiendo, por debajo estamos... Esto lo está almacenando en una posición de memoria. Esto en otra. Y luego está reservando espacio para concatenarlos y juntarlos. Mientras que string builder está pensado ya para... Siendo dos, no va a haber diferencia. Esto en el ciclo de vida lo vuelvo a explicar. Que ahí es un append. El string builder es lo que debemos utilizar cuando vas a estar modificando muy constantemente un string. Porque va por punteros. En lugar de crear una copia de cada vez. Si estás constantemente añadiendo letras a un string. Y lo haces concatenando strings. Te va a hacer una copia del anterior en otra posición de memoria. Y a bajo nivel es mucho menos eficiente. Es verdad que no estamos programando a un nivel de extracción. En el que la eficiencia nos importe. Pero, bueno, no está de más salar. Al final importa... También se podría dejar así por mera cuestión de elegibilidad de código. Que al final es lo que sí vamos a priorizar en este ámbito. En este nivel de extracción. Pues aquí también trae a la función como objeto. Vale, esto lo voy a dejar aquí debajo del Toast. Y voy a dejar esta otra versión aquí. A ver si lo he dicho. A ver si consigo actualizar con un cómic. Vale. Entonces. No sé en qué versión nos quedamos. Voy a ejecutar una vez más. Podemos probar que esto funcione. Bueno, realmente esto es más complicado que lo de hacer un botón. Aquí, entonces estoy en la de... He cambiado la de Lambda. Y ahora pues, si digo esto, ¿no? Sigue funcionando como antes. ¿Por qué? Estoy en... Estoy en... LambdaActivity. Vamos a revisar que todo esté bien. El botón Lambda lleva a LambdaActivity.class. Inserta tu nombre. Igual simplemente nos actualizo. LambdaActivity. Else. Toast main. Deberíamos tener un Toast en el caso de que esto esté... Ah, lo tengo al revés. Sería isNotEntic. Creo que el método no existe. No. Entonces tengo que negarlo aquí. Claro. Si está vacío es cuando quiero el Else. El error. Si no está vacío es cuando hago el cambio. Por eso está funcionando al revés de como yo quería. Bueno, en este caso lo podemos comprobar al revés. Metiendo algo aquí. Ahora debería salir el Toast porque no ejecuta la última versión. Ok. No debería bajar esto. Bueno, vale. Me sale el Toast igualmente. Pero esto no hay una forma de... Que quite el teclado. Normalmente si no tirando para abajo. Pero no. Bueno. A veces se lía con esto. Hay un... Hay una línea que se puede poner para ocultar el teclado automáticamente. Ya la veremos. Entonces nada. Que lo tenía al revés. Podemos ejecutarlo así para asegurarnos. Pero vamos. Ya ahora ya está corregido. Ya detectamos el error. Y nada. Está depurado. Vamos a ver. Ahí estamos. Voy a minimizar que se vea un poquito. No le gusta. Ah, vale. Está ahí. Es que porque la pantalla es así. Vale. Ahí sale el error. En el momento en que escribo algo. Sin embargo... ¿Por qué? Lo que no sé. En este móvil. ¿Por qué no? En esta versión de Android. No sé. Pues no hay el botoncito de ocultar el teclado. Bueno. Bueno. Me cambia el botón. Vemos que está ejecutando. Y ahí abajo debe poner lo que debe poner. Pero por algún motivo tendría que ocultar explícitamente el teclado. Así. Vale. Aquí lo tengo. Hola Alejandro. Vale. Y sigue funcionando. Y me cambia a serie. Hello again. Porque también estoy casteando el botón. Y seteando su texto. Ah, saluda de nuevo. Y cambiándolo. ¿Se entienden? Vale. Guay. Bueno. Dejo grabado al final. Ya que lo estoy haciendo. De todas maneras. Voy a intentar arreglar lo del cómic. Como lo descargué antes. No llego a tanto conocimiento como para desde el repo ese sin ningún cómic. Tendría que hacer un merge. Y creo que la voy a liar más. Así que lo que voy a hacer es lo descargo de nuevo con un clon. Lo clono. Ahora sí que tengo un repositorio de git. Lo que voy a hacer es... Bueno. Ni abrirlo. Esto lo voy a cerrar. Que entiendo que esta es la versión buena. Y voy a sustituir los ficheros. Aquí tengo los dos proyectos. Voy al de Android Eventos Java. Que es el que tiene repositorio. Aquí está el último. Y lo que voy a hacer... Y hago ahora copio y pego. Y entonces ya tengo las modificaciones por encima de ese. Me vengo a la carpeta directamente. Anda. No tengo acceso directo a la exploradora de Windows. Que raro. Sí que va lento esto, eh. Incluso ahora. Vamos a ver. Madre mía. No, voy a tener que insistir que me cambien este equipo. Porque si no también para grabar las clases y tal. A ver si se puede. Ah, lo añadí aquí y no allí. Quería añadirlo a... No, no ping, no mover a... Bueno, da igual, ya lo haré. Y a ver. Que quiero ir al tema. Vamos a ello. Descargas. Estoy aquí. Vale. Entonces lo que hago es copiar la versión modificada. Voy a copiar todo de aquí. Me vengo aquí. Borro todo menos el repo. Copio la nueva versión. Y realmente es como si hubiera modificado los ficheros. ¿Por qué me dice que con el mismo nombre? Si yo acabo de borrar. Vamos a hacerlo otra vez. A ver, que eso debería... Pensaba hacerlo lo normal, era pegar y sustituir. Pero me llama la atención... Ah, porque el .git también lo copié. Y con el .git si también lo copio, no la lío. Claro, cuidado. Cuidado, cuidado. Tengo que copiar menos esto. Quiero que se mantenga el repo. Esto fuera. Ya lo hice en dos pasos precisamente para detectar el error. Mira que bien hice. Ahí estamos. Entonces, ahora si todo está bien... Bueno, para asegurarnos puedo abrir Android Studio en este proyecto nuevo. Aquí me deben salir las modificaciones. Que son bastantes. Los iconos no deberían estar cambiados. Pero me salen como cambiados. Sabe Dios. A ver. Que cambié. Vamos a verlo otra vez. Estos son fichas de metadatos. El README... Sí... No. El README está cambiado, ¿no? Debería. A ver si hago un .git div. Vamos a ver las diferencias. Puf. Aquí simplemente tabule. El método que recibe la view. No, estos son cambios de tabulación. Aquí está el if, sí. Esto es lo nuevo. Lo negro es lo que he eliminado. Parece que sí, que en este aspecto sí que está la versión nueva. Lo que no sé es por qué me cambió algunas cosas. ¿Cómo? Vale, lo del background. Esto está bien. Ah, no. Pues lo otro eran los saltos de línea, entonces, o algo. Vale, no sé. Ok, parece que está bien. Lo que voy a hacer es... Bueno, que lo podemos abrir ahí mientras, para asegurarnos. Si no, no pasa nada. Que como tengo un commit previo, lo puedo recuperar. Abro el proyecto este. Para ver, bueno, aquí que todo esté bien. Bueno, de hecho me abre igualmente el land activity. Vemos que sí está con el if. Y parece que todo está bien. Voy a, bueno, por si acaso voy a ejecutar antes de hacer el commit. Por si me cambia también algún... Algo de la configuración ahí. Vale, esto parece que está. Siempre podemos ejecutar para ver que esté bien. Hombre, puede que haya alguna rata todavía por ahí. Pero parece que está bien. Y si no, pues lo he dicho. Lo bueno de git es que siempre me va a permitir retomar. He añadido... Estos son los cambios que añadí ayer. Ahora hay nuevas modificaciones que voy a añadir ahora. Todas las versiones funcionando. Era la que había subido en origen. Pues voy a añadir un commit más. Siempre puedo volver a los commits anteriores. Que para eso vale. Quien todavía no se haya puesto con git. Pues eso. Nos permite mantener todas las versiones de nuestro código. Ver cómo evoluciona. Y además, pues sin tenerlo sincronizado ahí en la nube. A ver si usamos github o algún otro servicio en la nube que funcione con git. Parece que la lanza sin problema en el nexus. Vale, aquí lo tenemos. La landa. El tous este va bien. Esto sigue fallando un poco. Pero bueno, dándole atrás me quita el teclado. Y ahí lo tengo. Vale. Pues nada. Voy a hacer un git add de todo esto. Todos esos warnings es por los cambios del salto de línea. No sé si sabéis esto. Lo del LF y el CRLF. LF es uno de los caracteres. Lo expliqué en el otro día, ¿no? No. Vale, no fue aquí. CR es carry return, me parece. Retorno de carro. Y LF es line feed. Son las dos acciones que se llevaban a cabo en las antiguas máquinas de escribir para poder pasar a la línea anterior. Mover el carro hasta el principio y tal. Cuando se codificaron los caracteres ASCII para ficheros virtuales de texto, de texto plano, en un texto plano nosotros cuando metemos el salto de línea eso se va a codificar en binario de alguna manera. Entonces eso también es un carácter. Y Windows optó, si mal no recuerdo, igual lo digo al revés, pero creo que Windows optó por meter los dos y Linux por meter uno de los dos. Es así, ¿no? Correcto. Entonces, en general, Git, para sincronizar entre sistemas Linux y Windows, y porque además en general prioriza, porque, bueno, lo inventó Linux Torvalds Git, prioriza el sistema Linux, lo convierte. Entonces, no, en este caso... Ah, the next time. And the working... Lo almacena como... lo tengo configurado, creo, para almacenar como LF. Y entonces cada vez que descargo me lo almacena, me lo convierte a formato de Windows porque estoy trabajando en Windows. Vale, he hecho un add de todo. Git status, tengo todo esto listo para ser comiteado. Git commit, git guión M... Eh... que no hay mucho que arregle. Eh... lambda voy a... Cambios pequeños y voy a ponerlo de que lambda... Eh... con control... Eh... espera, no. Versión con lambda... Eh... Chequea... Edit text vacío. Y ahí queda comiteado, y ahora hago un push de esto. Con lo cual, si todo ha ido bien... Me lo sube... Actualizamos aquí... Y ya tenéis subida la versión con... Eh... con esta última actualización, hace 13 segundos. Pues nada, lo dejamos ahí hoy. Si, ¿tá qué? Llego! Llego! Handy.